Mi plan de salud, sobre todo Puerto Rico, plan de salud Menonita, cubre 100 por 35. Yo me acabo hasta bajando, de ponce hasta aresigo, plan de salud Menonita, cubre 100 por 35. Te salta y sabe la cago hasta San Juan, hasta ahí bonito, plan de salud Menonita, cubre 100 por 35. Mi plan de salud, sobre todo Puerto Rico, plan de salud Menonita, cubre 100 por 35. Gracias.